Buenas noches. En nombre del gobierno de la provincia de San Luis, en nombre de todo el equipo de la Secretaría de Comunicación, en nombre de todas las autoridades que hoy están presentes, gracias. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta celebración. A todos, a los medios gráficos, televisivos, multimediales, radiales, a los prensa de cada ministerio y secretaría de gobierno, a los maquilladores, vestuaristas. Hay un montón de compañeros, editores, diseñadores, programadores y muchísimos, muchísimos compañeros del interior que hoy nos acompañan. Gracias, gracias por estar. Hoy, mientras entraba al salón, me acordaba que el año pasado, exactamente en este mismo lugar, les contaba algo que me pasó cuando asumí y un compañero, un colega, se acercó ese día y me dijo, Caro, ojalá que la Virgen te acompañe en este camino, porque a un abogado pocos le discuten por qué tal o cual ley, a un químico pocos le discuten por qué tal o cual fórmula, y a un comunicador todo se le cuestiona, porque en realidad seguramente otro lo haría de otras maneras. Y en ese momento sabíamos como equipo que nos encontrábamos frente a un gran, gran desafío. Y creo que juntos hemos avanzado en muchos de esos sueños, en muchos de esos proyectos que conversábamos con ustedes en aquel entonces, y a lo largo del año hemos podido ir concretando algunos. Hemos creado el registro provincial de medios, hemos lanzado el concurso de enlatados de Canal 13, para abrir las puertas de nuestro Canal 13, hemos firmado junto al Ministerio de Educación y junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología convenios para que diferentes alumnos de escuelas secundarias con orientación en comunicación y alumnos de las carreras de la ULP, de diferentes carreras, puedan hacer prácticas con nosotros. Hemos lanzado los créditos, nuevas voces a los que accedieron, que trabajamos junto al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Financias, a quien agradezco profundamente. Y han accedido a esos créditos cientos de comunicadores de toda la provincia. Hemos podido hacer una de las cosas que hablamos esa noche, el tan ansiado Congreso de Comunicación, donde profesionales de diferentes puntos de la Argentina vinieron a capacitarnos, y profesionales de aquí, de nuestra tierra. Y la verdad que hemos hecho un largo recorrido. Pero hemos conocido personalmente a cada medio. Hemos conocido su gente, sus lugares, sus equipos, su programación, sus sueños. Y créanme que cada pasito, pasito, chiquito que damos es pensando en ustedes, en jerarquizar nuestras profesiones, en valorizar eso, porque creemos en la cercanía, en el vínculo. Creemos en que la construcción de un proyecto común solo se logra con eso, y con trabajo, con diálogo. Como siempre nos enseñó nuestro gobernador, primero hay que dialogar, escuchar, relevar, y luego uno puede recién diseñar planes que se adapten a las necesidades reales de cada uno de ustedes. Y hoy pensaba, miren, si no hemos caminado juntos, y hemos trabajado tanto juntos, que el año pasado en este mismo salón éramos aproximadamente 450 personas, hoy somos casi 900 personas. Así que yo realmente celebro eso. Gracias por abrirnos las puertas de los medios, y gracias por abrirnos en muchos casos las puertas de sus hogares, porque eso significa muchísimo para nosotros. Pero todos ustedes saben que sin la confianza de nuestro gobernador y sin la creación de la secretaría que permitió jerarquizar nuestros oficios y profesiones, nada hubiera sido posible. Yo celebro por ustedes, celebro por cada paso, celebro por el respeto, por la empatía, por el trabajo, por la solidaridad, y los invito a una sola cosa, a que sigamos todos nosotros, veo mesas del interior, un montón de compañeros, que sigamos trabajando juntos y acompañando este proyecto provincial que tanto nos ha dado a todos los puntanos, por sus obras, por su progreso, por su proyección a futuro, por pensar en el beneficio de cada uno de los puntanos siempre. Gracias. Muchas gracias. De corazón, gracias. Feliz día para todos.